Babilonia Escucha lo que tengo que decir No quiero más barrera No quiero más frontera Y a todos sitios queremos ir Tu política corrupta Y a mis hermanos no les asusta Que nos pidan más papeles Que cada uno es de donde quiere Vive diferente a los demás Disfruta, racha más Lo que la naturaleza te da Lo tenemos que aprovechar Vivir en Mazagonia Y es como vivir en una noria Dando vueltas sin parar Sin saber qué va a pasar La batalla es larga Sonríe y fuma ganja Que los problemas no maten, no roben, no ataquen tu vida En el jardín de la alegría Vive diferente a los demás Disfruta, racha más Lo que la naturaleza te da Lo tenemos que aprovechar Vive diferente a los demás Y es como vivir en una noria Disfruta, racha más Lo que la naturaleza te da Lo que la naturaleza te da No tenemos que aprovechar Religión no es solución Religión no es solución Y es abuso de poder Solo es abuso de poder Y escapar de Babilón Escapate, escápate, escápate corriendo No dejarse corromper No dejarse corromper No, 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 no Vive diferente a los demás Disfruta, racha más Lo que la naturaleza te da Lo que la naturaleza te da No tenemos que aprovechar Vive diferente a los demás Vive diferente a los demás ¡Disfruta, racha!